Breves Torreón Un hombre de 74 años de edad perdió la vida tras recibir varios impactos de bala. Los hechos ocurrieron en la calle de la Colonia San Joaquín de la ciudad de Torreón. Presuntamente lo quisieron asaltar. El fallecido fue identificado como Jesús Briseño Castañeda, quien fue trasladado a la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde perdió la vida. Durante esta tarde, un hombre con una herida de bala en el pie solicitó atención médica mencionando a las autoridades que la agresión ocurrió desde la noche anterior, pero no reportó los hechos. El hombre fue identificado como Gerardo, de 28 años de edad, quien informó que lo hirieron a las afueras de su domicilio durante la noche del pasado jueves, aunque no proporcionó mayor información. Joven de 23 años de edad fue herido de bala durante un asalto registrado en la Colonia Durangueña de la ciudad de Torreón. Al parecer, lo despojaron de una motocicleta, su cartera y un teléfono celular. Para médicos de la Cruz Roja, arriban al lugar para atender al lesionado, mismo que fue trasladado a la Clínica 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención médica. En un camino de terracería de la pequeña propiedad del ranchito, un hombre de 53 años de edad perdió la vida. El ahora fallecido está identificado como Felipe Santiago Cruz Rea, con domicilio en el ejido 21 de marzo. Según las primeras investigaciones, se informó que el hombre padecía de alcoholismo y se perdía por días, hasta que fue localizado en el citado predio del municipio de Lerdo. Todo indica que murió por causas naturales. Un vehículo se impactó contra un domicilio en la Colonia Valle Dorado de la ciudad de Torreón. Se informó que el conductor de la unidad es una persona discapacitada y una prótesis se le atoró en uno de los pedales con los resultados ya descritos. Afortunadamente no hubo personas lesionadas de gravedad, solo daños materiales. Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado detuvo en el municipio de Morelos, Coahuila, a seis personas implicadas en el delito de secuestro. Los detenidos están identificados como Luis Fernando, Héctor, Mauro Alejandro, Edwin, Alexis, Francisco y Félix Eduardo. Breves Torreón